Hola a todos y bienvenidos. En este video, profundizaremos en las 10 diferencias clave entre la corriente alterna y la corriente continua, CC. Estas dos formas de corriente eléctrica son esenciales en nuestra vida diaria y entender sus diferencias nos permitirá comprender mejor cómo operan los sistemas eléctricos en nuestro entorno. Empecemos con la primera diferencia, que se refiere a la dirección del flujo de corriente. En la corriente alterna, la dirección del flujo de corriente se invierte periódicamente, mientras que en la corriente continua, la dirección permanece constante. La segunda diferencia radica en la magnitud de la corriente. En la corriente alterna, la magnitud varía con el tiempo, alcanzando picos y valles, mientras que en la corriente continua, la magnitud permanece estable. La tercera diferencia está en la forma en que se genera cada tipo de corriente. La corriente alterna se genera mediante generadores eléctricos utilizando campos magnéticos en movimiento, mientras que la corriente continua se obtiene a través de baterías, fuentes de alimentación rectificadas u otras fuentes de corriente constante. La cuarta diferencia es la representación gráfica. La corriente alterna se representa con una onda sinusoidal, mientras que la corriente continua se representa como una línea recta horizontal en un gráfico. La quinta diferencia se refiere a la frecuencia. La corriente alterna tiene una frecuencia medida en Hertz, que indica el número de ciclos completos que ocurren en un segundo, mientras que la corriente continua no tiene frecuencia, ya que no experimenta ciclos de inversión. La sexta diferencia se relaciona con la transmisión de energía. La corriente alterna es más adecuada para transmitir energía a largas distancias debido a su capacidad para minimizar pérdidas, mientras que la corriente continua es más efectiva para aplicaciones de corta distancia o dispositivos que requieren un suministro constante de energía. La séptima diferencia es la adaptabilidad. La corriente alterna puede transformarse fácilmente a diferentes niveles de voltaje mediante transformadores, mientras que la corriente continua es más difícil de transformar y suele requerir convertidores específicos. Continuando, la octava diferencia radica en el almacenamiento de energía. Mientras que la corriente alterna se usa principalmente para la transmisión y distribución de energía en tiempo real, la corriente continua puede almacenarse en baterías y utilizarse posteriormente para alimentar dispositivos electrónicos. La novena diferencia está en la seguridad. La corriente alterna puede ser más peligrosa para el cuerpo humano, ya que puede causar fibrilación ventricular si pasa a través del corazón, mientras que la corriente continua, aunque generalmente más segura. También puede representar riesgos en ciertas condiciones. Finalmente, la décima diferencia se encuentra en las aplicaciones de cada tipo de corriente. La corriente alterna es ampliamente utilizada en sistemas de generación y distribución de energía en hogares y edificios, electrodomésticos y motores eléctricos, mientras que la corriente continua es fundamental en dispositivos electrónicos, sistemas de alimentación ininterrumpida, carga de baterías, vehículos eléctricos y más. Es importante recordar que tanto la corriente alterna como la continua tienen sus propias ventajas y aplicaciones según el contexto y las necesidades del sistema. Espero que este video les haya sido útil para entender mejor las diferencias entre la corriente alterna y la continua. Si les ha gustado, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para más contenido sobre electricidad y tecnología. Nos vemos en el próximo video.